¿Por qué no ayudar a los protestantes a que conozcan la verdad? Por flojos, por cobardes. Yo les digo que si yo cuando estaba en el seminario hubiese encontrado las enseñanzas que les estoy dando a ustedes, yo no estaría aquí, ya estuviera en la luna quizás o en Marte. Yo buscaba formarme en esto y no encontré. Y me dediqué a estudiar la palabra del Señor con alma, corazón y vida. Y a orar, y dale, que dale, y dale, que dale, con constancia y perseverancia. Y fui descubriendo que todo lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña tiene fundamento bíblico. Y que tenemos la verdad, pero que no la defendemos. Y que los protestantes están en la mentira, y predican, y defienden la mentira, y ustedes y yo no la defendemos la verdad. ¿Qué está pasando? No tenemos el celo apostólico, la salvación de las almas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo vamos a adquirir el corazón de Dios? Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo vamos a adquirir ese celo apostólico? De que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo, queridos hermanos, después de muertos? El mundo perece por ignorancia. El mundo anda como oveja sin pastor. Anda en la mentira. Anda en el error, en el engaño. Y hoy, el Señor nos manda a misionar. ¿Saben cuál es la misión? Santiago 5.19 la resume. Escúchenla. Santiago 5.19 la resume con palabras criollas y sencillas. En cortas palabras lo dice Santiago. Santiago 5.19 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero los católicos no pensamos así. No estamos buscando que todos los hombres se salven. No estamos buscando que todos los hombres, especialmente los protestantes que están engañados, lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la tarea? Entonces, ¿cuál es la misión? Celebramos el día de la misión. Puro platillo y bomba. Pura mentira. Pero no estamos convencidos de la misión. No hemos comenzado a hacer nada. Ni siquiera le hemos predicado a la casa. Ni siquiera a los hijos. Ni siquiera al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo. A nadie le hemos predicado. Escuchen. Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad... Hermanos míos, si alguno se aparta de la verdad, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Pero si alguno de ustedes se aparta de la verdad y se mete a la mentira de las sectas... Y otro lo endereza el que... No, 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 no. De paso. Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo endereza... ¿Lo qué? Lo endereza. Endereza. ¿Qué hay que hacer con el protestante que se salió de la iglesia y se salió de la verdad? Hay que... Enderezarlo. Hay que hacerlo volver. ¿Qué me digan los católicos si lo están cumpliendo la misión? Esa es la misión. Si alguno se sale de la verdad, hay que enderezarlo. Hay que traerlo de nuevo. Eso es una misión. Eso se llama ser misionero. Misionero voy a ponerse un título aquí. Misionero. O como hacen los evangélicos. Evangélico. Pastor. Evangelista. ¿A mí qué me importa? Eso no sirve para nada. Eso no es el título. Eso es algo que hay que buscar. La salvación de las almas. Repítalo de nuevo. Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo endereza... Sepan. ...el que convierte al pecador del mal camino... ...que salirse de la verdad es un... Por eso Dios quiere que todos los hombres... ...se salven y lleguen al conocimiento de la... ...al llegar a la verdad... ...se encuentran la salvación. Y cuando una persona se sale de la verdad... ...está en un pecado. Repítalo. Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad... ...y otro lo endereza... ...el que convierte al pecador del mal camino... ...el que convierte a ese protestante... ...de su mal camino... ...del error, de la mentira... ...salvará su vida... ...ahí está... ...de la muerte. Ahí está la misión. Misión, salvar almas. Misión, salvar almas de la muerte. Sacarlas de la mentira. Sacarlas del error. Salvará almas de la muerte. Y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. Y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. Esa es la misión que Dios nos ha dado. ¿Por qué no cumplirla, hermanos? Estamos dormidos. Católicos, es hora de que despierten. Es hora de que escuchen la voz de la iglesia que dice... Hay que ser misionero. Hay que asumir la misión. Hay que prepararnos para ir a predicar el evangelio. Si no se prepara, pues no vaya, ¿qué va a hacer usted? Pero hay que prepararse. ¿Cómo? Orando y leyendo la palabra del Señor. Háganlo. Háganlo. Sean constantes. Yo sé que la mayoría de ustedes están ya buscando la manera de aprender. Y ven los videos y los estudian. Ándale. Una y otra vez. Yo sé que muchos de ustedes ya están dando enseñanzas. Ya lo sé. Tienen escuelas de Biblia. Escuelas de apologética. Ya muchos están en ese fuego encendido de llevar el evangelio. De sacar del error a otros hermanos. Háganlo. Cuando yo estaba en el seminario me decían... No le predique a los evangélicos porque eso es perder tiempo. Pero algo dentro de mí... Al leer el evangelio decían, no puede ser. Porque Jesús dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y ellos se pueden convertir. Y yo les decía entre mí... ¿Qué tal que los apóstoles hubiesen sido como nosotros? Hay que dejar que cada quien predique lo que quiera. Lo que le venga en gana crea lo que quiera. Entonces no hubiesen predicado el evangelio en el mundo. Y comencé a creer que podía predicarle a los evangélicos. Me costó mucho. Y comencé a predicarle. El primer día que me lancé a predicar porque el papá de Benjamín me obligó a ir a predicar... Temblando, con miedo. Pero en el nombre del Señor prediqué el evangelio delante de 10 pastores y más de 500 evangélicos. Solo yo era católico y el cuñado. Y cuando le prediqué, sorpresa. Todos se convirtieron a la iglesia. Solo los pastores se fueron y la gente los sacó corriendo. Pero todo el pueblo volvió a la iglesia. Y yo dije, ¿por qué me engañaron en el seminario diciendo que eso era perder el tiempo? ¿Por qué me mintieron diciéndome que los evangélicos no se podían convertir? ¿Por qué? Otro día, un obispo de una diócesis cercana donde yo estaba trabajando. Le gustaba mucho la Biblia. Pero no le gustaba la apologética. Y enseñó a la gente a leer Biblia. Y cuando ya la gente estaba preparada con la Biblia, leer Biblia. Pero no la apologética, conocimiento de la fe, defensa de la fe. Los evangélicos vinieron y se los llevó a toda una parroquia. Se los llevó a carismáticos, cursillistas, grupos juveniles. Todos se los llevaron a los evangélicos. Y quedó el cura solo. Solo. Me llamó el cura y me dijo, padre, llorando. Toda mi gente, todos los grupos de apostolados se metieron a evangélicos. Vino un pastor y se los llevó. Los engañó a todos. Yo sé que a mi obispo no le gusta la apologética. ¿Pero qué hago yo? Me quedé solo en la parroquia. ¿Será que usted puede venir a escondidas de mi obispo a dar una enseñanza aquí? ¿Y será que puedo invitar a los pastores? Le dije, invítelos. Invítelos a todos los que se convirtieron en evangélicos. ¿Y usted puede debatir con ellos? Sí. Revió a todos. Y el pastor, como era el que los había convertido, estaba muy seguro que también me iba a convertir a mí. Y comenzamos a debatir. Fueron tres días. Viernes, sábado y domingo. El domingo, todos estaban de nuevo celebrando la Eucaristía con nosotros. En la iglesia católica. Solo los pastores se fueron. Y volvieron a la iglesia católica. Y volví a hacerme la pregunta. ¿Por qué en el seminario me enseñaron mentiras? De que era imposible convertir a los evangélicos. Porque Satanás estaba neutralizando a los apóstoles de Cristo. Haciéndoles creer que era imposible. Y ustedes son testigos. Y aquí tienen que ver muchos de los que eran evangélicos. Y se han vuelto a la iglesia a través de una enseñanza. Y los que me siguen por las redes sociales saben que es así. Vean los testimonios. ¿Cuántos han vuelto? Sáquense de la mente que es imposible que un evangélico se convierta. Para Dios no hay nada imposible. Eso sí, predíquenle el evangelio y deja que Dios obre. Porque yo jamás, jamás me preocupo si se convierte o no se convierte. Yo lo único que hago es predicarle la palabra de Dios. Salvo el sembrador a sembrar. Listo, eso es lo que me importa a mí. Que nazca o no nazca, que crezca o no crezca. Eso le corresponde a Dios. El sembrador siembra la semilla. Basta, siembre la semilla. Y después Dios la hará crecer. Y Dios, sin que usted se dé cuenta, haz que crezca y dé fruto. Pero vamos a predicar el evangelio. Somos misioneros encargados del Señor. A llevar el evangelio a toda criatura. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ojo, el diablo está trabajando. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9 en adelante. El diablo viene trabajando para impedir que la gente se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos conozcan la verdad y manda a sus misioneros a predicar la verdad. Y el diablo no quiere que la gente se salve. Y entonces viene sacándolos de la verdad. Escuchen. El versículo 2, 9 de segunda de Tesalonicense. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. ¿Al servicio de qué? Dios quiere la verdad. ¿El diablo quiere la? Mentira. Dios hace milagros para que crean en la verdad. Y el diablo hace milagros para que crean en la mentira. Otra vez, repítalo de nuevo. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Vamos a predicar la verdad. La verdad es que Satanás está haciendo milagros para arrastrar a la gente al servicio de la mentira. Y ustedes y yo no hemos dicho la verdad. Y le decimos a la gente donde haya milagros, ahí está Dios. No, Señor. Esa no es la verdad. El diablo hace milagros al servicio de la mentira. Y usted anda diciendo que eso es lo mismo. Ignorante. ¿Cómo se le atreve a decir que eso es lo mismo? Usted está trabajando para Satanás. Que hace milagros. Y hace prodigios al servicio de la mentira. Y usted es un instrumento de Satanás. No sea mentiroso. Repítalo de nuevo. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y paren la oreja. Paren la oreja. Como Satanás está en contra de la verdad. Ponga cuidado. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. A los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. ¡Ah! ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no aman la verdad que los puede salvar. Eso se pierden. ¿Cuál es la misión? Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo? Con el conocimiento de la verdad. Para eso mandó a los misioneros. El diablo no quiere que los hombres se salven. Y venir con prodigios, con milagros, al servicio de la mentira. Para perder, para engañar, para alejar de la verdad a todos los que se pierden. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar con el diablo? ¿Cuándo le vamos a demostrar al diablo que es un mentiroso? ¿Cuándo? La mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Ustedes se dan cuenta que los protestantes hablaban y hablaban y hablaban? Y cuando he comenzado a mostrarles la verdad, ¿ninguno se atreve a venir a hablar conmigo? Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y es necesario que pongamos a la luz la mentira.